En su estreno por la Copa América 2021, la selección peruana cayó goleada 4-0 ante el anfitrión Brasil, que anotó a los 11 por medio de Alexandro, a los 67 gracias al tanto de Neymar, a los 89 Everton Ribeiro y a los 93 Richarlison sellando la goleada. El partido estaba 1-0 y quería su gol pero este no llegaba, entonces qué mejor que inventarlo o mejor dicho, qué mejor que inventar el penal para poder acceder al gol de manera fácil. El crack del PSG maniobró con la marca de Tapia a los 13 y se cobró penal por una supuesta falta de Tapia contra Neymar, pero tras la revisión del VAR no se sancionó la pena máxima. Perú quedó enfocado en lo que será el duelo del domingo ante Colombia, mientras que Brasil descansará en la próxima fecha y luego chocará ante los cafeteros.